La justicia se muere de fe Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Ahí estuvimos, muchísimas gracias, semillas de bandalas Angelina, gracias, gracias El aplauso para la banda Las Angelinas Por favor, para que la sigan a través de las redes sociales Las apoyen a estas chicas Súper mega talentosas, increíbles Y todas son mujeres, una banda de mujeres Qué padres escuchas, sí o no ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí, 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 sí A ver, que viva México ¿En dónde está mi gente linda mexicana? Nuestra gente de Centroamérica Que también nos acompaña Que son fieles seguidores de nuestra Virgen Morena también Así que las celebraciones para nuestra Virgen Morena Ya se están llevando a cabo En la Ciudad de México Diferentes partes de Latinoamérica También aquí en los Estados Unidos Diferentes ciudades Y pues aquí estamos también nosotros Con todo lo que da celebrando Ya entrando con algo de frito ¿Se siente rico, sí o no? Oye, qué bonito, háblase Qué bonito Y fíjate, y venimos aquí en plan de paz A celebrar a la Virgen Y uno con esas cosas Pero no hagamos caso Venimos en paz Con mucho amor para celebrar Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En esta área tan hermosa Tan histórica Que ahora pues lo hacemos un poquito más en grande Con esta celebración Con este escenario Y cada año esperamos que crezca aún más Así que para las personas que apenas Están llegando con nosotros Por primera vez Gracias por estar aquí con nosotros Es tu primera vez Bienvenido Tan bonito que se escucha Así que se esperaba Estaba leyendo un reportaje Que se esperaba Más de 8 millones de personas Fíjense nada más Que llegaran a la Basílica Allá en México Muchos en plan de peregrinación Para dar las gracias Por tantos milagros Por tantos pedidos Que se habían cumplido Así que es bonito Tener esa fe Y contarlo Y que no se vaya despegando Nuestra Nuestra fe católica Así que un aplauso Para todos ustedes Por estar aquí con nosotros Y continuar esas tradiciones Tan bonitas Así que estamos a punto De arrancar también Con más música Esta noche Tenemos la presencia De todavía más artistas Que vienen a estar con nosotros Esta noche A cantar A honrar A darle ese cariño Tan especial A nuestra Virgen Morena Así que un aplauso Por favor Que se escuche muy fuerte Para todas las personas Para todas las bandas Que aún se escuchan Por allá a lo lejos Les digo Esto parece todo Como un pueblo Me encanta Lo que se ha organizado Porque llegaron bandas Que de repente Ni estaban programadas Para estar aquí En el escenario Pero andan por todos lados También cumpliendo Y haciendo un festejo A ver qué ven A ver qué ven Gracias por ver el video.